Arranquen las palmas muchachos que pasan a ser Muchachos que pasan a ser La solta está arriba del patente De la burra, papas maderante De tu colada, de la tija colorada Arranquen las palmas muchachos que pasan a ser Muchachos que pasan a ser La solta, cuidado abajo, pate abajo Pájesele una ronda, me pate a la solta Que esté regalada, cuando se agacha Abre las piernas, de la barra, papas maderante Las palmas nos cumplieron que la tierra no va a ganar La solta está arriba del patente De la burra, papas maderante De tu colada, de tu colada, de tu colada Arranquen las palmas, de tu colada, de tu colada De tu colada, de tu colada, de tu colada De tu colada, de tu colada, de tu colada